muy buenos días espero se encuentren bien por acá miren voy en carretera y miren lo que encontré la forma de cómo transportan acá carros imagínense pues un trailer y llevan aquí uno dos tres cuatro cinco seis carros y los pillan esta gente muy práctica para moverse por acá por estos united states ahí los sacan los ponen uno encima de otro y es un trailer que los va a transportar como les parece estamos por acá en un trancorcito mira donde quedó el otro allá donde se metió que pesa si lo ven allá un accidente por él es que y acá nadie lo auxilia eso todos pasamos así nadie para auxiliar lo que le pasó que tiene que no tiene desde la triste realidad todo el mundo es un cuento si lo ven allá engarzado y y como que quedó en un frenazo y pon y se fue a la cuneta y nadie paró auxiliarlo a ver si está bien la triste realidad pero bueno es la vida y aquí vamos si entonces como les parece esta forma a ver qué opinan ustedes miren nos colocan uno encima de otro ahí van todos arrumados van cuantos uno dos tres cuatro cinco como seis eso debe haber que que fue que pasó un accidente eso fue cuando están así es porque ya hay un accidente eso es lo que pasa debe haber una 7 más adelante esto es lo que llaman un freeway autopista que son de uno dos tres cuatro de cinco carriles pero pasa y transita mucho 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 carro transita mucho carro por eso es que son estos trancones cualquier accidente un choque ahí está el problema porque ya se complica un poquito la vía debe haber un accidente más adelante allá va uno de bomberos una ambulancia vean y siguió de chorro porque no no paró por abajo a auxiliar al al que estaba encunetado no lo auxilió porque ahí yo la veo muy tranquila que pasó yo creo que por aquí está está el choque porque ya es todos están pasando ya todos están pasando ya veo las luces azules de la policía están allí adelante por arriba está el helicóptero que ese amigo llega un helicóptero para firmar el accidente porque debió haber sido grande ya hay policías al lado y al lado de la carretera colocan eso en la calle esas lucecitas a ver esto me hace tiene una vuelta bueno no nos logramos ver bien pero si allá está atravesado allá está atravesado aquí hay otras luces de policía ocurren por acá como anda aún tan rápido entonces ese es el problema bueno calidosos deseándoles un feliz día tarde o noche según donde te encuentres dios me lo bendiga disfrutemos este lunes empezando semanita y dios me lo bendiga se me ponen las pilas a camellar con mucho cuidado y deos me lo bendiga suerte